hola yo soy jorge hugo lópez díaz del canal origen y vengo con toda la astromovida de lo que pasa allá arriba para que lo apliquemos aquí abajo hoy hablaremos del equinoxio de otoño hablaremos del sol que cambia de signo y por supuesto de mercurio que está moviéndose ahí nos trae unas conversaciones un poquito tensionantes pero ya les voy a contar de qué se trata hoy se celebra el equinoxio de otoño los equinoxios se celebran dos veces al año una es en marzo y la otra es en septiembre el equinoxio de otoño para nosotros no es igual que para el hemisferio sur en el hemisferio sur están en el invierno y van a salir hacia la primavera por eso para ellos el equinoxio es de primavera nosotros vamos a estar celebrando durante estos dos próximos meses el agradecimiento porque se suponía desde la antigüedad que era la época en que se comenzaban a recoger las cosechas para guardarlas todas y aprovisionarse para el invierno se toma entonces como un período de agradecimiento de recogimiento familiar y por supuesto de introspección nada raro que vamos a trabajar la introspección vamos a tener a marte retro y después también vamos a tener a mercurio retro a partir del 13 de octubre más otros planetas que también están retrogrados de los cuales ya hemos hablado pero esa introspección nos lleva a nosotros a refugiarnos hacia el interior recuerden entonces que es un tiempo para agradecer y para pensar que lo que hemos construido durante el año es el momento para empezar a cosechar segundo hoy el sol cambia de signo terminamos el periodo de virgo y vamos ahora al periodo de libra libra es el signo de las parejas libra es un signo de aire libra es un signo positivo y masculino y libra también rige en la parte del cuerpo los riñones cuando hablamos de libra hablamos de ese periodo en el que las parejas se reúnen se hablan se activan y vamos a tener mucha mucha atención sobre esos aspectos porque vamos a tener atención sobre esos aspectos porque nada más y nada menos que ahí tenemos a mercurio que está en tensión con algunos amiguitos del cielo algunos más grandes y otros más pequeños para poder transformar porque hasta el momento como se venían llevando las cosas ya no nos convencen tercero mercurio va a retrogradar eso va a ser el 13 de octubre pero a partir de mañana vamos a tener lo que es la presombra de mercurio porque porque arranca en el grado 25 a partir de mañana va a avanzar hasta el 13 de octubre y el 13 de octubre se va a devolver nuevamente a estar en el grado 25 eso se conoce o ese espacio de tiempo de aquí hasta el 13 de octubre que comienza a retrogradar se conoce como la presombra todos los temas que tratemos durante ese periodo a partir de mañana son supremamente importantes para nosotros porque están que estarán siendo revisados posteriormente durante el tiempo en que mercurio esté retrogradando a tomar la agenda a tomar papel y lápiz a anotar todas las cosas porque serán supremamente importantes tenerlas como punto de partida en las próximas revisiones cuarto mercurio lo dejamos en tensión ahí con todo lo grande del cielo pero vamos ahora con venus porque ven uno se está hablando con leo en un trígono con el nodo norte que está en sextil y con el nodo sur que está también en otro trígono eso que nos pide es cambiar las ideologías porque sagitario es el tema de las ideologías instauradas en el pensamiento como en la parte universal en lo que nos dejan a nosotros también como esas ideologías filosofías que nos han levantado en la vida pero también en el otro lado está el nodo norte que nos pide en géminis la autoexploración generar nuestra propia verdad ir a nuestras propias conclusiones por nuestra propia experiencia entonces cuando venus está ahí en leo que está buscando atención viene y mire y dice como pero es que realmente lo que a mí me habían dicho no es así o realmente hacernos sentir seguros no es eso realmente seguridad para mí es esto y empieza a buscar otras alternativas donde nuestra mentalidad debe cambiar puede ayudar supremamente para el tema de las relaciones de pareja porque si nos vamos yendo por el tema este de que no me siento bien no sé por qué pero esto no funciona ya no me da placer ya no me siento a gusto ya no me siento valorado valorada reconocido reconocida primero hay que tener claro que realmente lo que yo tengo en mi cabeza de qué se trata esa nueva ideología que yo debo tener o yo instaurar para poderme sentir bien conmigo mismo para poderme sentir manifestado en mi creatividad y en mi capacidad por eso será clave fundamental tener claridad durante los próximos días atender a los nodos del pasado y del futuro a ver qué es lo que ahora yo quiero y necesito porque de pronto no es que el otro no me lo esté dando de pronto es lo que yo quiero ya no es lo que yo estaba buscando con esta información los voy a dejar los invito a que vayan a www.canalorigen.com y si quieren saber cómo los va a afectar esta energía particularmente en toda su vida con su carta natal podemos pedir una cita a través de nuestras redes sociales mandando un mensaje de texto hasta mañana y que la vida los trate muy bonito